Bueno chicos, ya estamos aquí de vuelta con Let's Play Kingdom Hearts Birth By Sleep La última vez superamos Ciudad Disney, entre comillas, vamos, hicimos lo de los helados Y hoy vamos a explorarla, que viene a ser, por así decirlo, la parte divertida Porque la otra la verdad es que es un poco coñazo ¡Amanin! No sé, gracias por los ingredientes Vale, de recetas Nada, nunca podemos hacer helados, de todas maneras Tampoco son para tanto Lo único por los estilos de comandos que dan, pero Voy a echar aquí una blubla blub También que se puede conseguir una llave espada, creo, de lado, pero bueno Vamos a ir aquí abajo, que es principalmente donde me interesa ir ¡Bum! Carga eléctrica, nivel 4 ¡Op! Electro Oh, bien Este cofre es un baul araña A ver, creo que lo que he hecho ahora mismo ha sido una finta, ¿verdad? Yo apostaría que sí Perfecto No tenemos planeador Eso significa Que no sé muy bien cómo lo vamos a... Ah, no, sí, creo que planeador lo conseguimos aquí, ahora que lo pienso No, planeador se consigue nunca jamás Bueno, yo sé que aquí conseguimos algo Aparte de cuartelillo, que nos vendrá bien porque lo usaremos para crear Sanctus Uno de los mejores comandos de Ventus Yo diría que incluso mi favorito Comando de Ventus Lo que pasa es que es de super late O sea, es de los más avanzados de Ventus Puedo ir por allí Esta pegatina me da rabia porque todavía no la podemos coger Aún así voy a ir para allá para coger el cofre Carga eléctrica y bien Y más, más Murieron, sí Ábrelo Omnipoción B Ábrelo Cristal caótico Mmm, eso sí está bien Carga eléctrica, subida al máximo y a... Ataque veloz y experiencia al andar Masterizado todo Omnipoción, vale, ya está Y síntesis, tenemos el cristal caótico Que era aleatorio, creo recordar Luego, informes Historia, Ciudad Disney Historial, minijuegos Personajes Ciudad Disney, todos estos Nescientes ¿Sale a Pit? No, Pluto Pero si no hemos visto a Pluto Vale, nada A Pluto no hemos visto Nescientes Eh, Bialéfico Y Baularaña ¿No habíamos visto un Baularaña con Ventus todavía? Qué cosa Álbum de pegatinas, colección Ciudad Disney, hay tres pegatinas De acuerdo Tenemos que ir por aquí Aquí arriba Vení, vení, venías No sé si era generosa O temerosa Creo que era generosa Que ahora que lo pienso ¿Por qué estoy ahora cantando One Winged Angel? No lo sé Vale Ahora tenemos que enfrentarnos al Pinball A ver qué tal se nos da Porque tuvimos problemas ciertos con Terra Si tuvieramos planeado lo del Pinball sería más sencillo Pero teniendo únicamente los alzos Bueno, los alzos Los saltos Aunque la carga eléctrica nos va a ayudar Porque nos da un impulsete Vale Vamos por aquí One Point Corona Una A ver si dándole con imán podemos No Ajá Vale Un cofre Nos quedan dos coronas por dar Eh, otro cofre Receta de acción Eso es bueno Omnieter Y objeto Receta de acción Aunque bueno Como de acción ya tenemos lo que más interesaba Que era la voltereta Nos queda Eh, piroplaneador Y algo más Creo Tres Y nos queda la de arriba del todo Que es La difícil Por así decirlo Pam Oh my god Nos va a costar Yo creo Subir a la de arriba Madre mía Y nos queda Simba Que he dicho Soy malo Eh Bien La carga eléctrica Es útil No Si hubiera tenido Otra carga eléctrica Preparada Oh Bien Bien, bien, bien Eh, una pelotina Reina mini Ahora la pegamos Cofre Batacazo Es un comando Bastante bueno Bueno O eso dicen A mi La verdad es que me parece Pero Bueno Vale, ahora pegar Vamos a pegar a la reina mini Vamos a pegar Aquí De acuerdo ¿Qué tal va esto? Esto cadávero ozo Me lo he inventado Magneto, choque, pirotécnica Uy, pirotécnica Pirotécnica Y salvación Salvación Yo creo que es cuartelillo Y salvación Eh, Sanctus No Tiro eólico Y cuartelillo Oh Es bastante fácil de hacer Pues A ver Tiro eólico O sea Quiero decir Tiro 100% Tiro gélido Y aire más Más En cuanto consiga Cuartelillo Me voy a ver Gel radiante Y hago Sanctus Buah Nos fundimos el juego Epa Vamos a coger este cofre Antes de Cristal de poder Vale, ahora vamos a Malgandimban 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 Nun, nun, nun Bien Nun Amma mi mamma Bomba Vale Entra Eh, ahí me vi Cuartelillo Ole De acuerdo Vamos a ponernoslo Para que vaya subiendo De nivel Aunque Cuartelillo Sinceramente Es como cura Sinceramente O sea que No tiene nada De guay Bueno, si Los filigranas Que se hacen Pero Aparte de eso Cuartelillo No me gusta Vale Vale, entonces necesitamos Tiro gélido Y ahora más No voy a ir a Verge el radiante Lo vamos a ir Haciendo sobre la marcha Yo creo Mientras avanzamos Con el juego Me cago en todo Me gustaría salir de aquí La verdad Y si puedo Eh Es un buen favor Que me podíais hacer Sacarme de aquí Vale Ogo 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 Non Ajá Uff Milagro Nos hemos tirado Hace 5 años Eh Aquí hay algo bueno Hoja afortunada No era lo que esperaba De todas maneras Para Hacer tiro gélido Hacía falta hoja afortunada No, me lo he inventado Hoja gélida Tiro mortífero Y hielo más O hoja gélida Y furia ligadora Allí podemos ir a ese cofre Pero no podemos llegar O sea que Uff Que milagro Es que quiero coger esta pegatina Que no se si podremos Chip Y chop Vale Comandos Hoja afortunada de nuevo Vale Me alegro mucho Informes Álbumes de pegatina Vamos a pegar a chip De acuerdo Va bien la cosa Eh Uff Vamos a hacer cuartelillo Ni no Ni no Oh Y ya está A ver No lo hemos hecho ni bien Aquí había un cofre O me lo he inventado Me lo he inventado Vale De acordísimo Ahí había un cofre Tajo zaguero Eso es bueno Vale Finta Y tajo zaguero Vale Y me extraña todavía No tener un contraataque De bloqueo Pero bueno Tip 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 ti Piri Voy a comprobar Si podemos ir al rocódromo Que no creo Pero eh Que por probar Perdemos dinero No Y la vida Tampoco Vale Boom Y mas 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 Nivel 31, magia arriba Bien Vale, ahora sí, vamos a hacer cuartelillo completo Verga Ala, ya está Ajá Eh, voy a hacer un save state porque no me fío Veamos, vale ¿Quién dijo miedo? Nada, no se puede Pues nada Eh, nos han jodido el desplay No, 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 no nos han jodido el desplay, a ver Pero me hubiera gustado hacer el coso virtual Al menos, eh, hasta conseguir armar tema Con un personaje y no voy a poder Por algo que no entiendo, y ya miren la wiki Voy a volver a mirar Vale, continuemos, no, no he encontrado nada Vamos a salir de este mundo Muy breves en cuanto Compre los comandos del Moguri Había Moguri aquí, creo que sí Quiero creer que sí Vamos a pasar este cofre ¿Cuántos cofres hemos visto? ¡Ajá! Plaza mayor Oh, aquí se podía conseguir un... un algo Un cofre O no era aquí Poción Yo creo que era del buzón o de unas parolas Se podía conseguir pirotecnia Me parece que es del buzón de regalos quizás Confetti, bueno Confetti y pirotecnia De acuerdo No hay Moguri Yo pensaba que sí Oh my God Un cofre gordo Tendrán mapa, ¿verdad? Yo Mapa Mapa de ciudad Disney, vale Pues nada, entonces Vamos a ir a A ver gel radiante Pero solo para comprar, no a farmear No voy a farmear Zona residencial Visitar este mundo De acuerdo Vamos a hablar ahora con el tío Gilito Por curiosidad Carga eléctrica de atacazo venden Hoja gélida ¿La voy a comprar directamente? No Yo creo que no Porque así conseguimos habilidad Vistas Vale, tiro gélido Tiro eólico Hoja gélida Oh Dios mío Vale, sí Hoja gélida Mom Sí, voy a coger hoja gélida Para no liarme mucho Hoja gélida Ahí ya tengo Y furia ligadora también A ver, pues las Combino Hoja gélida Y furia ligadora Y me da tiro gélido Once A ver Eh, cristal temporal Sí, cristal temporal Tiro gélido Con ataque veloz Y nos lo Cuartelillo No, no lo vamos a quitar Tiro gélido Nos vamos a quitar Carga eléctrica Por mal que me siente No, de hecho Nos vamos a quitar Piro ¿Por qué nos vamos a quitar Carga eléctrica? Si encima es muy útil Eh, carga eléctrica Vale Lista de comandos ¿Qué nuevo hay? Voy a vender hielo, eh Confetti Informes Comandos Ah, vale Sí, los de tipo Wow, 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 wow Pues voy a vender hielo En serio Yo no sé para qué Tenemos tantos Sé por qué Pero no sé para qué Así que Vale No, de hecho Voy a vender unos pocos más De acuerdo Y aún así Vamos sobrados Con todos los que tenemos Sigo pensando Que tenemos un montón De acuerdo Eh, ahora Tiro Eólico Con tiro gélido Y aero más más Aero más más Tenemos aero más Vamos a comprar aero más Aero y aero Vamos a comprar Tiro gélido O sea, quiero que salga natural, ¿no? Aero y aero Por eso precisamente Para que salga aero más Y lo juntemos con nuestro aero más Dos De acuerdo Y me voy a equipar Esta vez sí Sí, es No voy a farmear Pero sí que me los voy a dejar equipados Por poco que me guste Y ahora sí Vamos a continuar Creo Porque aero más más Tiro eólico Tiro eólico Y cuartelillo Vale Eh, pues Vale, ya podemos seguir Guardamos Y vamos a continuar Nuestra travesía Tim, tim, tum, tum, tim, tim Vamos a El Coliseo del Olimpo Visitar este mundo Coliseo del Olimpo Hoy, el niño es Irán Hey ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Aaaaaaah! Te he dicho Yo estoy en el coliseo Y no se hace ¿Espera? ¿Y quién es tú? ¿Sabes que estoy ocupado? ¡Hey, Pilar! ¡Estoy en el lado! ¡Pilar! ¡Bilar! Bien, Aere, te escucho ¿Te acuerdas? ¿Ya ya te mantensas? ¿Estás listo? ¡Aha! Beautiful. ¿Estás feliz ahora? ¡Habaste mi cover! Ok. Fess up. Me pregunté y todo el mundo dice que eres el tipo. El entrenador de heros. Veros heros. ¿Verdad? ¿Puedes enseñar eso? Claro que puede. Vamos, Phil, por favor. Quiero ser un heró. Mira, hemos pasado esto. Tengo dos palabras para ti. Estudante, profesor, ratio. Uno, dos, tres. Ya tengo mis manos con este. Vamos, Herc. Estoy de baja mantenimiento. ¡Suegurro! ¡Unos dientes! ¡Unos dientes! Hey, Phil. Vea esto. Te mostraré lo que estoy hecho. Y también te voy a ayudar. Ventus, no te esfuerces en contar las palabras que dice Phil. Nunca cierta. Acaba con todos los inos dientes. Sería guay que en Kingdom Hearts 3 por fin acertase. Ja. Y en medio de la batalla yo me pongo a bailar. Y me atacan, obviamente. Pero valió la pena. Mientras ellos se dejan el cuello, yo bailo. Y bien. Polvo de diamante. Ole. Tajo zaguero, nivel 2. ¡Ciclón! ¿Por qué? Ah, por el tiro. Tiro gelido. Pues perfecto, entonces. Porque... Ya me veis. Ciclones, boom. Los estilos de comandos de nivel 2 son la leche. Me pregunto si hay de nivel 3, porque no lo recuerdo. Me estoy acordando ahora de la batalla final de... De la historia de Ventus. Me encanta, es genial. Es de mis favoritas de la saga. Fulgar aéreo 3. Bastante, no me mola. Ya casi hemos acabado Yo creo que es este enemigo ya Ah, pues no Ah, pues es que queda este Vale, fin Uh, ok, cambio de planes The games are coming up So I'm going to watch both of your matches Then I'll decide which of you rookies I want to train Sweet, thank you, thank you I'm going to go sign up right now The games, huh, sounds fun Sorry, kid, Captain Eager there Capitán Agonías I don't understand Phil, I thought you were my trainer You want to be a true hero, Herc? Then you're going to have to go out there And show me that everything I thought you so far Is going to pay off But Phil Oh, and no more training sessions for a while Wouldn't be fair if I helped you And not him Hey, cheer up So you got to fight a couple of matches No big deal I'm Ventus You want me to help you train? You'd really do that for me? Sure Thanks, Ventus I'm Hercules Herc for short Just call me, Ven You're going to do fine Thanks I'm going to head over to the Coliseum And warm up Meet me in the vestibule, ok? De acuerdo No hay nada por aquí Quiero asegurarme de que no hay nada Y parece que no Oye, molaría que pudiéramos explorar estos sitios, ¿no? O sea Ya lo, tiene buena pinta Bueno, menos las estatuas que son un poco de papel Pero Coliseo del Olimpo es muy pequeñito En BBS Bueno, y en Kingdom Hearts 1 Y en la mayoría Kingdom Hearts también Yo creo que Donde más grande es Es en Kingdom Hearts 2 Y porque no solo te quedas en el Coliseo Los que hayáis jugado Kingdom Hearts 2 Ya me entendéis La canción de la otra parte del Coliseo del Olimpo Es de mis favoritas de De Kingdom Hearts 2 De hecho, creo que está en el puesto De mis top 25 canciones favoritas de Kingdom Hearts Creo que está en el número 25 Que vale, es el más alto, pero Oye Para estar en el top Bateachas Bravo con un acorazado Kleptorrapaz No, Kleptorrapaz no puede ser nuevo Ni Scali no vale Pues digo, Kleptorrapaz ya ha matado Y si no he matado Madre mía Eso significa que sí Que son escurridizos de verdad Pegatina Confetti Cristal voraz Lo he pegado bien Vamos a ver Vale, pues Desde aquí Ahí sí que está bien Cristal voraz De acuerdo Eh, colección Coliseo del Olimpo Solo hay una Uh, si no le he dado Vale Ni, ni, ni Ni, ni Va bastante bien la cosa de los niveles Oh Hip Cura más Ve Eh Bien Bien Ya están los aéreos Ahora en cuanto Me meta en el menú Uy Los fusiono Boom Boom Eh ¿Cómo he podido hacer un bloqueo bien? Madre tasea Ahora no, eh Oh Quería hacer ciclón Me gustaría más los comandos de tiro Si pudieras hacerlos en el aire A sabiendas de que no se puede No me convencen Pero que polvo y diamante Si he hecho Nada da igual Bien Tajo zaguero al 3 Y cuartelillo al 3 Bien Al fin acabo los combates Vale Ahora me voy a meter en el menú Eh ¡Furia pírica! Bien Ese no tenía que no Nah Vale A ver Síntesis Aero Y aero Aero más Vamos a ver ¿Qué es esto? Vale Ya sé Vamos a echarle un temporal Para conseguir prisa mágica Y ahora solo nos queda Uno más de prisa mágica Para completar la habilidad Prisa mágica y Y prisa de ataque Prisa no sé cómo es ahora mismo Son de verdad de los mejores Mejores habilidades del BBS Y esto lo voy a dejar así Y ya está Ya está Vamos a seguir Bueno no vamos a Vale Vamos a mirar los informes Descientes Nuevos Mostacete No habíamos visto un mostacete Quiero ver qué tal van los golpes finales Mira nos vamos a meter para este enseguida Que es bastante bueno Pero seguiremos por la senda primera Y en cuanto nos metamos A ver si guardo partida y corto Vale bien Mapa Aunque total Para el mundo que es Mapa Enseguida hace falta mapa Para este mundo Hay algo nuevo para comprar No Ah sí Para más y para más Más Omnipoción Omniéter Y tajo zaguero Vale Pues vamos a guardar partida Y como llevamos un buen rato Vamos a cortar aquí el episodio En el próximo episodio Seguiremos con el coliseo del Olimpo Hasta la próxima